¡Eh! ¡Un saludo te quiero! ¡Te vengo a ver! ¡Un saludo te quiero! ¡Te vengo a ver! ¡Un saludo te quiero! ¡Te vengo a ver atender! ¡Eh! ¡Un saludo te quiero! ¡Te vengo a ver! ¡Eh! ¡Un saludo te quiero! ¡Te vengo a ver atender! ¡Eh! ¡Un saludo te quiero! ¡Te vengo a ver! ¡Gracias!